La Comisión de Gobierno Interior continuó la discusión general del proyecto que modifica la ley sobre votaciones populares y escrutinios en materia de difusión de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales. En la jornada escucharon a Marta Lagos, directora ejecutiva de la corporación Latino Barómetro, que mencionó que las encuestas que utilizan los candidatos en Chile no son de organizaciones profesionales para conocer la intención de voto. Además recalcó que no existen encuestas electorales encargadas a encuestadoras profesionales por un tercero debido a que nadie paga por esos servicios. Agregó que para poder regular el nivel en Chile debiera existir un mercado de encuestas políticas que actualmente no hay. El Congreso está intentando regular un mercado inexistente sustituido una buena parte del tiempo por cualquiera que aplique unas preguntas a un conjunto de personas y le ponga el título de encuestas, produciendo un gráfico con números, indicó Marta Lagos. El objetivo del proyecto que revisa la Comisión es incorporar nuevos requisitos de transparencia para las empresas dedicadas a realizar estudios de opinión, así como disminuir el tiempo de prohibición para publicar resultados de encuestas electorales.